La recomendación de la semana Hola que tal, bienvenido a Con Hambre de Lectura. Esta semana traigo para ti un libro del escritor J.R.R. Tolkien, pero antes conozcamos un poco más sobre él. John Ronald Reul Tolkien nació el 3 de enero de 1892. Fue un destacado filólogo, académico y escritor británico, reconocido principalmente por sus obras ambientadas en el extenso universo ficticio de la Tierra Media. Tolkien pasó parte de su infancia en Sudáfrica, pero tras el fallecimiento de su padre, su madre regresó con él y su hermano a Inglaterra. Estudió en la Universidad de Exeter y más tarde en la Universidad de Oxford, donde se convirtió en profesor de inglés. Su fascinación por los idiomas y las mitologías fue fundamental en la creación de sus mundos ficticios. El legado literario de Tolkien está marcado por su trilogía El Señor de los Anillos, publicada entre 1954 y 1955, que se convirtió en un fenómeno cultural y literario. Antes de esto publicó El Hobbit en 1937, una novela dirigida principalmente a un público juvenil, pero que también atrajo a los lectores de todas las edades. Tolkien falleció el 2 de septiembre de 1973 en Barnamouth, Inglaterra, pero su legado perdura a través de sus escritos, que continúan cautivando a generaciones de lectores y han inspirado adaptaciones cinematográficas, obras teatrales y numerosos trabajos académicos. Su contribución a la literatura fantástica y su capacidad para crear mundos ricamente detallados le han valido un lugar destacado en la historia de la literatura. Y bueno, el libro que tengo para ti esta ocasión será El Silmarillion, de la editorial Minotauro. Esta es una obra póstuma de Tolkien que fue publicada por su hijo Christopher Tolkien en 1977. Este libro es una recopilación de mitos, leyendas y relatos que forman la base del extenso universo ficticio de Tolkien, conocido como la Tierra Media. El Silmarillion se estructura en varias secciones, que abarcan desde la creación del mundo hasta los eventos posteriores a El Señor de los Anillos. Algunas de las partes más destacadas son Kenta Silmarillion, que narra la historia de la creación del mundo hasta la conclusión de la Primera Edad, e incluye la creación de los Silmarils, que son estas gemas poderosas que desencadenan numerosos eventos trágicos. También tenemos el Akalavet, el relato que describe la caída de Númenor, una isla que los hombres recibieron como recompensa por su lealtad en la lucha contra Morgoth, el principal antagonista. Y también tenemos De los Anillos de Poder y la Tercera Edad, que expone los eventos que conducen a la formación de los Anillos de Poder y establece el contexto para El Señor de los Anillos. La prosa de Tolkien en El Silmarillion es un poco densa, y tiene un estilo más mitológico y grandilocuente en comparación con su obra más conocida, El Señor de los Anillos. Este libro proporciona un fondo rico y detallado para comprender los acontecimientos y personajes que aparecen en las obras posteriores de Tolkien, y explora temas como el bien, el mal, la traición y la redención. Si te gustan las epopeyas mitológicas y estás intrigado por la Tierra Media de Tolkien, El Silmarillion es una lectura fascinante que amplía y enriquece el universo creado por este aclamado autor, pero sobre todo es un libro que saciará tu hambre de lectura. El Silmarillion de J.R.R. Tolkien del editorial Minotauro.